Yo me esfuerzo para que las cosas buenas me pasen. Donde otras leen revistas, yo aprendo a leer. Mientras mis amigas ven a sus hijos a aprender computación, yo aprendo con mis hijos. Y cuando tuve que elegir entre quedarme en casa o trabajar, yo escogí las dos. Tú haces que lo bueno se pase. Para ti llegó la nueva tarjeta de Avisa. Con beneficios y ofertas exclusivas. Clubes creados pensando en ti y cupones de descuento para Plaza Bea. Pide la nueva tarjeta de Avisa. Y haz que lo bueno te pase.